Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente que llegue la actualización 1.5 de Stardew Valley para móviles y estoy contento de anunciarles que por fin ha llegado, así que hoy les voy a contar sobre lo más relevante de la actualización de 1.5 de Stardew Valley para móvil, la isla jengibre. Después de reparar el centro cívico, Willy te enviará una invitación a la trastienda de su cabaña. Al llegar, encontrarás un muelle oculto con un viejo barco que puedes ayudarle a reparar. Para después, con mil monedas, viajar a la isla jengibre. Ya incluye el viaje de regreso. Ahora sí, vamos con lo más específico. Primero deberás introducirte con Leo y su loro. Una vez que lo hagas, podrás seguir avanzando por la isla. Y bueno, algo importante por mencionar es que en la isla jengibre las nueces doradas son vitales e importantes para poder avanzar a través de ella. Número 1. La mazmorra del volcán. En el extremo norte de la isla hay una mazmorra de volcán con 10 niveles, 8 de los cuales se generan aleatoriamente de manera similar a la caverna calavera. El quinto nivel tiene una tienda y en el décimo y en el último nivel se encuentra la forja. Para acceder a la mazmorra necesitas una regadera para hacer un camino a través de la lava. Este camino no persiste entre días y tendrás que volver a hacerlo la próxima vez que lo visites. En el segundo lugar tenemos la oficina de campo de la isla. En el lado norte de la isla se encuentra la tienda de oficina de campo de la isla, donde puedes donar fósiles para recibir recompensas y avanzar en la historia de la isla. En el número 3 tenemos al comerciante isleño. El comerciante isleño comercia exclusivamente con artículos de recolección como semillas de piña, brotes de platanero, brotes de mango, frutos de taro y cocos dorados, entre otras cosas. En el número 4 tenemos el lugar de excavación. En el lado izquierdo hay un puente roto que los loros pueden reparar a cambio de 10 nueces de oro. Una vez reparado conduce a un área similar a la montaña cantera. Ahí puedes encontrar diariamente diferentes objetos como la roca, la piedra de hueso, piedra de arcilla y árbol de caoba. En el número 5 tenemos a la granja. En la isla jengibre hay un gran área donde puedes plantar cultivos. Inicialmente está cubierta por troncos, piedras y maleza. Aquí puedes colocar espresores y plantar también árboles frutales. Al igual que en el invernadero, los cultivos plantados de la isla jengibre no se ven afectados por la estación actual, por lo que siempre pueden crecer. Tampoco es necesario colocar espantapájaros aquí, ya que en esta isla no hay cuervos. Junto a la granja encontrarás una cabaña donde podrás dormir y satisfacer tus necesidades. En el número 6 tenemos la choza de Birdie. En el lado oeste de la playa hay una choza que es donde vive Birdie. Al conocerla te dará la misión la esposa del pirata. Arriba encontrarás un video que te muestra cómo completar la misión. En el número 7 tenemos la habitación de nueces del señor Key. Una habitación accesible al conseguir un total de 100 nueces de oro. Dentro hay un rastreador de perfección, un tablero de pedidos especiales y una máquina expendedora que vende artículos a cambio de gemasquí. Te dejo que averigües lo demás. En el número 8 tenemos a Leo. Leo es un niño que inicialmente vive en la isla jengibre. Sus padres se perdieron en el mar y él considera a los loros que habitan en la isla como su familia. Al principio es muy tímido para hablar contigo, pero si te haces amigo de los loros de la isla dándoles nueces doradas, Leo se abrirá más. Este niño es muy importante para tu progreso en la isla. En el número 9 tenemos huevos de avestruz. El huevo de avestruz se puede incubar colocando en una incubadora de avestruces dentro de un establo. Un huevo de avestruz tarda aproximadamente 12 días en incubarse. Después de madurar durante una semana, un avestruz podrá producir un huevo cada 7 días. Se puede encontrar inicialmente resolviendo los restos de un diario número 10 o encontrándose aleatoriamente en los cofres de la mazmorra del volcán. Y por último, en el número 10 tenemos la forja. La forja se encuentra en la caldera de la mazmorra del volcán y en la isla jengibre. En ella podrás hacer diferentes cosas como mejorar tus armas, encantarlas, también tus herramientas, cambiar anillos y cambiar la apariencia también de tus armas. Espero que te haya funcionado. Yo sé que es un breve resumen, no entré en tanto detalle para no arruinar tu experiencia. Pero si te gustaría saber más acerca de cada parte de la isla jengibre, házmelo saber en los comentarios y haré videos al respecto. Sígueme aquí, en YouTube y también en TikTok. Muchas gracias.